La ley penal integral nos va a permitir contarnos todos los elementos para la aplicación por la investigación. Hay temas nuevamente interesantes, temas que son juntas nuevamente en toda la República y otros relacionados con datos genéticos, la protección a víctimas respectivos de la República. Todo lo que se refiere a la seguridad pública, la ley de seguridad pública que permite la coordinación precisamente entre las instancias de gobierno y las instancias municipales, estatales y federales en materia policial. Hay muchos temas que van a ser fundamentales para la aplicación de la investigación.